Hola que tal amigos esto es la Roy, hoy vengo con un poco de Marvel Infinite Hoy voy a estar usando al asesino en serie Strider y a Dante Me gusta este dúo así que vamos a jugar en línea, vamos a patear trasero, arrancar cabeza Y vamos a arrancar con esto rápidamente Me gusta ese dúo ¡Suscríbete! Un poquito de lag la conexión, no están saliendo ninguno de los combos así que Vamos a acabar esto lo más rápido que pueda Ok Oof, ok Perfecto, 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 perfecto. Perfecto. Bien, buen juego. El Monster Hunter este de esta chica tiene que cuidarse de esa espada fuerte. Tiene un super armor ahí que por más que le dé no lo puedes quebrar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!